Episodio totalmente lleno. La prende el botón que detenía la grabación. Ay no. Ay no Dios mío, este episodio es... Super, super random. Otro surf. Ando un poquito de agua porque me encaloreé. Se viene mucha edición para mañana con este video porque hay muchas cosas que hay que cortar. Cradily. Cradily es un Pokémon muy bueno pero es de vida de tipo lucha. Yo tengo un Pokémon de tipo lucha muy fuerte que es Fidalgo. Ya lo tengo desde que... Además creo que fueron los primeros Pokémon que capturé. De hecho todos... Este equipo es un poco... Es un equipo muy antiguo porque casi todos han estado menos como que otro que es. Pero no, o sea sí, casi todos los Pokémon que tengo visto son desde... tiempos inmemoriales. Ay Gislash. Este güey es débil a la tierra, es que no tenemos a Fidalgo. Hay ahí para que le tire hate en Twitter. Que es débil a la arena. Va a aguantarlo por... No, no aguanto. No creo que prenda llevé a Fass. Agro, no tenemos porque Agro también es débil por 4 a tierra porque es roca a 0. O no. Si lo me devoluciona o no porque es acero puro. Y la habilidad que hace es que aguante los ataques super eficaces. No me hace daño la arena a mi Gair. Es un tipo de tierra. A mi la arena no me falla porque tengo mucho autoestima. Si abro lo que sea. No. Necesitaba a Ristir para ganar. Morgana no debía quedarse con los titanes. No puedo quedarme más aquí y debo escapar. Vamos a la caza. Aquí me hacen un Pokémon. Primer Pokémon derrota al 28. No me deja escapar. O sea, para que vean la velocidad. Durran los Pokémon muy rápido. No, no quedé ahí. Yo te hablo contigo, ¿sí? Dame un chance. Quiero ir a currar a mi equipo. Porque... No es necesario, gente, lo que voy a hacer. Pero lo voy a hacer. Creo que hay acá. Que no hay... Por aquí se sube a la liga Pokémon. Y aquí no hay Pokémon. Vamos. No hay nada. A la mierda. Si estás aquí, pese a todos los fails que han pasado en este episodio. Por favor, te agradecería si dejaras tu like, tu suscripción, un comentario o alguna cosita ahí. Importante. Has encontrado las tres piezas ídolo. Buen trabajo, Yayo. Dame estas piezas e intentaré reconstruir la Placaidora. Me da... Le he entregado las piezas a Hershey. Me da el Placaidora. Tengo noticias propias. Estuve investigando por mi cuenta. Descubrí que los Elders de Orpheus crearon un desafío a prueba de fallas. Un último recurso para evitar la ira de religión. Bueno, aquí va la parte mala. Este recurso está en la isla Catorzoth. En otras palabras, solo uno de mis propias fue ir tras Morganas. Sé que hay mucho a pedir, pero no conozco a nadie que sea más capaz que tú para enfrentar la vida de los New Elders. Después de todo, ya las 22 veces antes de... El tiempo es esencial. Tienes la Placaidora reconstruida y con mi confianza que es ya al Valle de Inus, viéndome por un nombre para más tiempo. Recuerda, Yayo. Una vez que la Placaidora se acopuye y la Placa Fuentes desentrada, no hay forma de saber dónde terminadas. O la puede ir en tu lugar, pero esto es lo tuyo. Ten cuidado, Solaván. Buen viaje, Solaván. O sea, tu fundición. La mierda me mandó a Monterrey, a la Cámara Gaia. Tu persistencia me asombra. Es casi admirable. Si hubieran más personas con tu voluntad y talento, el mundo sería diferente. Desafortunadamente, nuestra sociedad ha errado su camino. La modernidad es una plaga para la humanidad, Pokémon por igual. Nos concentramos en frivolidades sin ninguna utilidad. Los concursos Pokémon, los combates y la propia liga Pokémon. Todo eso es inútil. Solo degrada la majestuosidad de los Pokémon. Pero hubo un tiempo en el que a esas criaturas se les trataba con respeto. Incluso se las veneraba. Los herders de Orpthus conocían su valor como especie y su utilidad para crear un mundo mejor. Ahora, voy a obligar al mundo moderno a cumplir y renacer con el gran poder de Rey Gigas. Tú, sin embargo, no estarás aquí para verlo. Ya no seré piadosa. Último combate contra esta chica y pinta que va a tener a los Tres Reyes. No sé por qué pinta que va a tener a los Tres Reyes. No tiene un Pokémon. Saca a su Miss Magius. Saco a mi Fidalgo. Fidalgo no le va a hacer nada porque... Voy a meter en este momento a Zero, que es un Pokémon que pega mucho por el lado físico. Y Miss Magius es un Pokémon que no aguanta nada por el lado físico. Me hace maquinación que no me importa. Uso una Avalancha. Bola Sombra. Igual me mata porque... Con maquinación. Es un Pokémon. Me quita mucho. Muy maquinoso. ¿Qué le puedo hacer a Miss Magius? Triturador con Jair. Otra maquinación. Estar pecando de Avaliciosa y te voy a matar de un golpe. Miss Magius es un Pokémon que... Es como Juanito. Juanito no es un Pokémon que pega mucho pero aguanta nada. Y siempre tiene que matar de un golpe. Porque si no mata de un golpe... A ella la van a matar de un golpe. Y hago... Triturar. Que bueno que este Fondum es muy ruidoso porque está haciendo muchos aullidos pero no me ataca. El tonto. Y yo lo voy a atacar porque yo no soy piadoso como él. Yo soy un sanguinario. Matamos al Fondum. Lo mandamos al Avernum. Un Sihilif. Parece que ocupaba a mi gran y hermoso Cibro pero... Lamentablemente murió a manos de un fantasma sombrerudo. De una fantasma sombrerudo. Saca a Sihilif que es un Pokémon bastante culero. A mi me gusta. Un Pokémon feo. Solo de cojones. Los españoles. Másacónica. Aguantó el Rayo Aura. Mi respeto. Aguantó ese ataque. Matamos a Sihilif. Drapion. Para Drapion tengo a Jair con Terremoto porque es veneno siniestro. Así que el Terremoto le hace daño porque es veneno. No creo que me mate de un golpe. Porque... Uf... Ya yo siento como que hay una tortura gigante. Tierra. Y basta. O sea, aguanta bastante gente. Aguanta bastante mucho diría yo. Porque... Pues si. Aguanta mucho. Gengar. Aquí tenemos. Curamos. Hay que hacerle un Triturar. No lo quiero matar de un golpe porque... A lo mejor aguanto por la Mega Blumen. Mi Jair... Les ha puesto lo que quieran que otro... Bueno. Procura. Así que me da más ventaja porque si yo tengo un golpe gratis. Un golpe libre. Lo dejamos de nuevo a amarillo. Antes lo dejamos en rojo y ahorita lo dejamos en amarillo. O lo dejamos en amarillo. Güey, tengo mi Murida de Tories. Tiene 100 Pes. Siento que si aguanta el... Bola Sombra. Aguantalo. Dos Pesos. Dos Pesos y matamos al maldito Gengar. No puedo gritar tanto porque es muy noche gente. Ya en mi casa están todos dormidos. Así que... No hay que gritar tanto. Lo matamos a ese Gengar. El Minarda. El piso bastante larguito. Por lo mismo que pasan muchos fails. Le voy a regalar un piso de larguito. Veo que no tienes intención de rendirte. Es una lástima. Pensaba dártela por dumia y volver a ver a tu madre. No me dejas otra opción. Serás la primera víctima de... Raijigas. Su pinche madre. Raijirock, brindame tu fuerza. Raijirock. Raijirock. No sé cómo le decían muy raro. Le decían como de... Deja tu letargo. Raijiris. 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 Así le hacía Raijiris. Se me hace que este nuevo episodio doble porque... Ando cansado. Pero mañana sí va a haber episodio doble, gente. Mañana va a haber episodio doble para ustedes. No voy a saber interponer de mi camino nunca más. Fue de puta. Raijiris. No mames que me voy a pelear contra tres reyes. Contra los cuatro reyes. Sí. Y mi equipo... Este cabrón es importante. Este güey mata todo sin golpe. Machada. No me quita nada porque... Mira. Cómo hacerte a cuatro reyes con un solo Pokémon. Van a ver la muestra aquí. Si no es robustez no... Corta que esté contra. Ahí va uno. Ahí va uno. Ahí va el otro. Raijiris. Vamos a pasar la pista. Raijiris. Ahí va otro. Ahí van dos. Ahí va otro. Y el último que creo que se... Este igual es el que mejor... Es más rápido. No me mates. ¡Tres peces! Lo aguanta, lo aguanta porque es un Pokémon. No mames. Y así se mata tres a cuatro Pokémon legendarios con un solo Pokémon. Es tipo la cinta fuerte. Este güey tiene la cinta elegida. Fuerza bruta. Sí. 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 Le voy a quitar la patada baja, gente. Ese es el mejor ataque que pudo haber aprendido. Gracias. Raijiris. Raijiris está fuera de control. Los titanes se fueron. Se durmió. ¿Qué? ¿Qué fue lo que pasó? ¿A dónde han ido los titanes? ¿Por qué Raijiris? ¿Qué hiciste? Yayo, qué bien estás a salvo. Se terminó, Morgana. Los titanes se han ido. Y Raijiris ha vuelto a dormir. ¿Pero cómo? ¿Qué hiciste? Hice lo mismo que los Elders. Aprisioné a Raijiris con el sello CATOSORF. Decías seguir los valores de los Elderderts, pero realmente no sabes nada sobre ellos. Por eso me llegué a ayudarlos. Cuando hay un IS me busco en el museo. No son más que fanáticos trastornados. No están destinados a nada. Hijo de puta. Así les dijo. Así les dijo. Yayo, siento no haber hecho algo antes. Has demostrado tu valida más veces de las que nadie lo ha hecho. Muchas gracias por tu servicio a la región. Vamos, dejemos este nivel. Juan, me regaló un back one. No me he terminado con... No tengo palabras para expresar, mi querida. Damos de una gran manera. No voy a este nombre. Ahora que los tenemos problemas sobre el ataque de mujeres hasta atrás de las rejas. Otra vez. Pues gracias a los Elderderts, lo granos que paramos. He movido mis influencias para desarrollar una fuerza de seguridad en toda la región. Especialmente en la cámara de Gaia. Dicho esto, creo que ya es hora de que fronte su último desafío. Hablando de la liga Pokémon. Mañana se viene Calle Victoria y luego después de la liga Pokémon y caos el juego. No creo... No creas que esto te servirá en nuestro combate. Te estaré esperando. Aunque creo que va a faltar esto para llegar a... Ese cabrón es el campeón. Es el jefe, wey. Es el campeón de la liga. Eh... Está... He medio contenido. Ok. Ok. Pero... Si quieres... No quiero pelear contra ti. No te voy a leer. No, no. No, no. ¡Para la foto pesado! Voy a enseñarles el equipo Pokémon. Aquí está. A mí me gustaría meter uno de estos dos. Me gustaría también meter a este porque tiene Mega. Me gustaría meter a este wey. A este también que es Dragón. A este que Shockers puede evolucionar en Cider. Que de hecho... Creo que no lo evolucioné. También puedo... A Dray. Que Dray es un Pokémon veneno de lucha muy bueno. Este también lo tengo para evolucionar para planta agua. Siento que... La opción es este. En este momento son estos dos. Porque son voladores. Este no. Este. Porque este Pokémon que aguanta y parte pega mucho. Y el dragón. Y este. Creo que esas cuatro opciones son las mejores para mí. Igual... Cabe que... Si capturamos algo en el... En la calle Victoria. Pues... GG. Vamos a hablarlo aquí gente. Mañana continuamos con más. Espero que les haya gustado mucho este video. Por favor de capturar. Suscríbete. Comenta. Cualquier cosa. Ya sabes. Me gusta que lo hagas. Me pone contento. Me pone feliz. Y nos vemos la próxima. Adiós. Cuídense mucho.